Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos. Hoy con Shadow and Bone, la primera temporada, el capítulo 8, fin de temporada, que se llama No Mourners. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, hay en el barco todos, todos, la verdad que casi que todo el cast está en el barco. Están de polizones los tres ladrones, como yo le digo, los que se querían raptar a Alina. Y por supuesto, Alina está amarrada al barco y Alexander la está manipulando, controlando su poder. Y entonces tienen como una burbuja de luz alrededor de ellos y por eso no les pasa nada en las sombras. Lo interesante es que hay como que representantes de cada uno de los países ahí y entonces no saben qué es lo que van a hacer. Y eso también de polizón está mal porque quiere salvar a Alina. Todos, como te digo, casi todos ahí. Los únicos que no están ahí son Nina y el otro, el noviecito, digo yo, que llegaron a otro de los lugares y entonces no saben qué hacer. Están todos, están, bueno, prácticamente enamorados. Se ven ahí y en un lugar van a comer y entonces en eso a él le da una cosa así como que se va a desmayar y tal. Y entonces ella siente que el corazón se le está ralentizando y efectivamente se desmaya. Y en eso llega el que había mandado a Alexander a buscarla a ella. Y dice, bueno, no, yo le ralenticé el corazón, no sé qué. Porque tiene mucha gente que lo apoya a él, por eso es que no lo habías matado todavía. Y dice, no, no, yo estoy con él. ¿Cómo estás con él? Sí, él es diferente. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ellos no cambian y no sé qué. Entonces como ella había escuchado que había uno que estaba en ese mismo bar, que estaba buscando a los esclavistas, ella para salvarlo a él dice que él era esclavista y entonces el tipo se lo lleva en vez de matarlo el otro, que eso es lo que iba a hacer el otro. Entonces efectivamente lo mete en preso y cuando ella lo va a visitar, él piensa que ella lo había traicionado. Pero le dice, no, yo te voy a buscar, no sé qué, ya vas a ver, yo no voy a ir a juicio y tal. Bueno, vamos a ver porque él no le creyó. Mientras tanto en el barco, este Alexander espera llegar muy cerca de la costa, que es donde lo están esperando y que de hecho ya tenían planes para matarlos a todos, incluyendo a Lina, que es una locura. Y él viene y usa su fuerza de sombras para ampliar la sombra que ya existía y se empieza a comer, o sea, terrible, a comer la costa y a comer todos los edificios y la gente que había por ahí, o sea, terrible. Pero entonces a Lina se revela y logra hacer luz suficiente para evitar eso, por lo menos que pasara algo más y llega mal y le dispara y no sé qué y todo, pero lo atrapan y lo dejan ahí, que casi lo matan, pero él le dice, no, no lo mates, que lo vamos a necesitar. Y entonces en eso salen los tres ladrones y entonces la mujer viene y le logra lanzar un cuchillo que bueno, al final no le pega, después entra en mal, sí, una locura. Y el Alexander se quita el cuchillo y dice, tú crees que después de siglos que yo he vivido, no sé qué, tú vas a poder acabar conmigo. Y entonces dice, no, tu pasado va a poder con eso. Y viene una bestia de esas que bueno, son evidentemente las mismas que él creó después de haberlo sacado del otro ejército y lo agarra y bueno, uno cree que se lo come, es lo que uno piensa. Y entonces bueno, con la ayuda de Alina, que también estaba ahí medio desmayada, medio herida, logra crear luz suficiente para poder salir de ahí y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dice, no, que hay que destruir las sombras. Bueno, pero es que ella no tiene fuerza suficiente. Bueno, vamos a recuperar la fuerza y después lo haremos. Y no sé qué. Ah, bueno, y ahí uno cree que se acaba, pero se devuelve a la parte de las sombras y se ve cómo sale Alexander de ahí, todo herido y eso, y caminando lento. Pero entonces dice, síganme. Y salen unas sombras de ahí, en forma humana, siguiéndolo a él. Y ahí se acaba. ¿Qué tal? O sea, que evidentemente esto sigue. Vamos a ver qué pasa. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo y esta temporada, qué capítulo y qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego. Dejen su like y suscríbanse.